¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba shaspi ¡Ay Dios! Debo dejar de fumar ¡Uff! Excepto en Facebook porque ahí me encuentras como de Alberto Alarcón El día de hoy es miércoles, miércoles de reseña o reacción ¡Alberto Alarcón! ¡Alberto Alarcón! Frozen, el reino de hielo en España Según mi poderosísimo iPhone, esta película fue dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee Quienes hicieron, bueno, la dirección de esta película Según mi poderosísimo iPhone, en las voces en inglés encontramos a Kristen Bell, a Idina Menzel, a Jonathan Groff, a Josh Gad y a Santino Fontana De quienes solo conozco a Christian Bell Y bueno, esta película es de Walt Disney Animation Studios que aguas no es lo mismo que Pixar En su tiempo Pixar y Disney eran dos compañías diferentes Pixar era de Steve Jobs y Disney de, bueno, Walt Disney Un día decidieron juntarse para hacer una película de animación llamada Toy Story Y pues después de mucho tiempo Disney dijo ¿Por qué no intentamos hacer nuestras propias películas de animación? Así que se generó Walt Disney Animation Studios en competencia de a Pixar Y Pixar se enojó mucho y entonces empezaron a pelear Pixar y Disney Hasta que después arreglaron sus diferencias y siguieron haciendo películas Y bueno, con el tiempo Disney dijo ¿Saben qué? Mejor hay que comprar a Pixar Así que Disney compró a Pixar Y ahora Pixar es parte de Disney Sin embargo, todavía no se deshacen de Walt Disney Animation Studios Walt Disney Animation Studios nos ha traído películas como La Familia del Futuro, Frozen, Aviones Que es la de Cars, pero es extraño porque Cars es de Pixar Y Aviones es de Walt Disney Animation Studios Sin embargo, tiene la misma tecnología de Pixar Y tiene los mismos gráficos de Pixar Porque es el mismo director de Cars Pero ya me entendieron, ¿no? El caso es que esta película de Frozen es de Walt Disney Animation Studios Que en mi opinión siempre tienen una calidad menor a Pixar en cuestiones de animación Sin embargo, en esta ocasión Frozen se supone que innovó bastante En cuanto a las técnicas de animación por el hielo Y por los copos de nieve Que cada copo era diferente como es en la vida real Y cosas así Según escuché, se tardaron bastante, bastante en renderizar El castillo de hielo cuando se empieza a construir Y si ya viste la película, ya sabes de qué parte hablo Cuando la chica esta, la reina, pues canta Let it go, let it go Y así Esta película ganó el Oscar a Mejor Película de Animación En los Oscars pasados Que ya reseñé bastante Y que si no has visto esos videos Pues seguramente vives bajo una piedra Y te aseguro que tienes que verlos Así que pasa al canal y búscalos Y bueno, lo mejor de esta película Sin duda alguna fueron las partes musicales ¿Por qué? Porque cantan bastante Y si a ti te gustan los musicales Seguramente te va a gustar esta película A mí en lo personal, me encantan los musicales Y esta película me parece que tiene mucho esa esencia De que empiezan a cantar entre cruzados Y que entra la canción justo donde deben entrar No entran fuera de contexto Como pasó con la película de ¿Qué le dijiste a Dios? Esta película mexicana musical Que todo el mundo odió Con canciones de Juan Gabriel y sirvientas bailando El caso es que Disney siempre se mete hasta la cocina en sus doblajes Y es por eso que los doblajes de Disney A mi parecer son los mejores Incluso aquí en México que tenemos el mejor doblaje del mundo Supuestamente porque hace años era el mejor doblaje del mundo Y después empezaron a entrar muchas empresas que no debían entrar Y ahora tenemos un doblaje bastante diverso Sin embargo, seguimos teniendo el mejor doblaje del mundo Y a mi parecer Disney tiene el mejor doblaje del mejor doblaje del mundo ¡Oh my God! Entonces el doblaje de Frozen es bastante bueno Porque aparte de que doblar música es bastante difícil Pues ellos lo hicieron bastante bien Y con cantantes bastante buenos Y la verdad es que me gustó bastante Y por si ustedes no se dieron cuenta Yo reconocí que la voz de la hermana de la reina Es la misma voz de la chica que dobló Encantada Y si no has visto Encantada debes verla porque es muy bonita A mi me gustan las películas para niños ¿Qué puedo decir? Y Encantada me gustó mucho Y me dio mucha risa cuando empezó a cantar de la nada Porque pues es una burla los musicales Esta película trata sobre una pequeña niña Que era hija de dos reyes Que pues nació con poderes Para poder enfriar todo y congelar todo Nunca te explican por qué Pero pues creo que no fue necesario Muchos se quejaron de que había muchas cosas que no se explicaban Y yo creo que esas cosas ya van un poco pues Bastante obviadas Ya están muy obvias Y no deben de explicarse tanto ¿Por qué estoy pujando tanto? Dios, creo que hacer vlogs ya me volvió loco Y bueno, a partir de aquí voy a decir unos pequeños spoilers Ya sé que mis reseñas son normalmente libres de spoilers Pero sí voy a decir unos cuantos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque cuando vi los videos musicales Antes de ver la película y vi muchos videos en YouTube Pues me revelaron muchos spoilers Y creo que no son tan importantes Así que los voy a revelar también Por cierto, ya vieron el video ese Donde cantan Let It Go en 25 idiomas Y aparte se escucha el doblaje latino Pues véanlo Porque es bastante padre Es bastante divertido Ese tipo de videos son los que yo hacía Cuando empecé en YouTube Ese tipo de videos ya existen desde hace mucho No sé por qué este se hizo viral Pero está bastante padre y bien hecho Supongo que se hizo viral Porque no había de dónde sacar los videos Ni la música y no sé cómo rayos le hicieron Bueno, el caso es que la otra hermana no tenía poderes Y cuando eran pequeñas Pues la lastimó con sus poderes Y ella se sintió muy mal Y entonces, desde entonces ¿Y entonces? ¿Desde entonces? Se encerró en su cuarto y jamás salió Y es de ahí de donde sale la canción de Y así Y entonces la hermana no sale Hasta como después de unos 20 años Lo cual es bastante extraño ¿Cómo le ponían comida? Estas son las cosas que no se explicaban ¿Acaso? Esa escena es bastante padre Y bastante triste al final Eso sí no les voy a revelar por qué Pero si ya vieron el video en YouTube Ya sabrán por qué seguramente Y después de eso Después de eso Comienza una parte musical Bastante padre Después pasan muchas cosas Luego la reina decide huir Y construirse un gran castillo de hielo Y cantar la canción que ganó Mejor canción en los Oscars Sí Porque también ganaron el Oscar A mejor canción Con la canción de Let It Go Se me acabó la batería en la otra cámara Porque sí Si no se dieron cuenta Estaba grabando con otra cámara Con un poquito más de calidad Y bueno Ahora estoy grabando con la antigua cámara Espero que no se note demasiado El caso es que digo que sí También ganaron el Oscar A mejor canción Con la canción de Let It Go Let it go Let it go Que en México quizás conozcas más Como Libre Soy Libre Soy Libre Soy Y así Y bueno Obviamente tienen a ese muñeco de nieve Que por fin lograron construir Que es súper divertido Tienen al Alce Que va acompañando a su otro amigo Que también es muy padre Muy tierna su amistad Es muy divertido Y también incluso hay trolls Creo que eran trolls El caso es que es una película Bastante bonita Bastante coqueta Que debes de ver Tal vez no es de las mejores películas de Disney Tal vez no es de las mejores películas De Disney Animation Studios Tal vez no es de las mejores películas en sí Pero pues está bonita Y vale la pena verla Solamente para entretenerte un rato La dirección es bonita Los musicales son bonitos La fotografía es bastante rara Pero no me importó Y pues en sí me gustó bastante Así que te la recomiendo Pero recuerda que esta es solamente Mi opinión Seguramente la tuya es mucho más correcta Y quiero saberla Pon aquí abajo en los comentarios Si tú ya viste esa película Si te gustó Si te gustaron los musicales Si has visto algo de Frozen Ponlo aquí abajo Cuéntame si te pareció muy bonita Muy hermosa Si te gustaron las canciones O si te pareció una porquería tal vez O si tal vez simplemente te vale Tengo que vipear eso Porque hablé de Frozen Y seguramente habrá niños viendo esto Mi nombre es Alberto Alarcón Me puedes encontrar en todas mis redes sociales Como arroba shaspit Excepto en Facebook Porque ahí me encuentras Como de Alberto Alarcón Y bueno Yo te estaré viendo el día de mañana Jueves Con un jueves de Harto del mundo See ya Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook